Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería Trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía Aprendamos juntos Bueno, en este día leyendo mis comentarios me di cuenta de varias preguntas que me han hecho constantemente De que la gente tiene problemas con los mangos del arrancador Porque muchas veces estos mangos están en la posición incorrecta Bueno, les voy a decir el día de ahora estoy trabajando en esta bomba de presión de agua Que tiene un problema, voy a subir un video sobre este problema más para adelante Bueno, trabajando con ella me di cuenta, estoy cansado de que la quiero arrancar La quiero arrancar y tengo que hacer esto Tengo que poner mis manos aquí y jalarle aquí Cuando la posición correcta fuera que estuviera en este lado Bueno, por eso el día de ahora me decidí a hacer este video para ayudarlos a ustedes En todo tipo de motor de cuatro tiempos principalmente Existe este problema en las cortacepes de arreempuje Muchos, muchos problemas existen Muchísimos, este problema viene desde las fábricas ¿Por qué lo hacen? No lo sé Bueno, pero en este día les voy a ayudar a resolver ese problema de una manera fácil y sencilla Fíjense, lo que puedes hacer si no te gusta Donde está la posición de tu arrancador manual Está pegando en un poste o está pegando en una lámina, en lo que sea Todo lo que tienes que hacer es bien sencillo, fíjense Aflogas, estos son de ocho milímetros Esta no es la original, posiblemente se les perdió Y O tienen más cosas perdidas aquí, Chihuahua Ok, bueno Entonces Vamos a levantar esto aquí Y Lo que vamos a hacer Es Cambiar la posición A esta posición ¿Qué les parece? Me gusta o no Entonces lo que voy a hacer Voy a buscar la posición que yo quiero Y me agrada a mí Ahí sería lo perfecto Entonces No le voy a pedir permiso a los fabricantes A los ingenieros Este método es seguro No te pone en peligro de De quebrarte tu mano O de sufrir ningún accidente Porque cuando cambias el arrancador manual Cuando lo cambias de posición No interfiere con el sistema mecánico Por el cual fue diseñado Ni para el propósito que fue diseñado No interfiere con nada Entonces Ahora Lo que tengo que hacer Esto es lo que siempre había querido yo Mira Esa posición ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo pensé antes? Ya había leído comentarios Ya había leído comentarios Y no había hecho caso De los comentarios El día de ahora Que estoy arreglando esto No me gustó Y entonces fue cuando me decidí a hacer este video para ustedes Les voy a mostrar el otro tipo de arrancador manual Que el mismo principio trabaja Afloja los tornillos Y solo cambia la posición No daña nada Absolutamente nada Les voy a dar este ejemplo Si vemos estos tornillos En este motor Honda Se fijan aquí Bueno Les voy a decir una cosa Este Honda Tenía el arrancador manual Lo tenía en este lado Y que pasaba Que cuando lo jalabas Pegaba en este poste Por eso Yo lo cambié En esta posición Fíjense Fíjense Ahora No sé si esta posición Era la original o no Pero cuando me lo trajeron Lo tenían En una posición Incorrecta E incomoda Entonces Todo lo que hice Fue aflojar estos tres tornillos El de abajo Le di vuelta Y quedó ahí Donde lo necesitaba Esto es Lo que les quería explicar a ustedes Si tienes problemas Con tu arrancador manual Esta en una posición Incomoda Afloja tus tornillos Y ponlo En la posición Que esta incomoda No importa Si las letras Quedan Volteadas al revés No importa Si las letras Quedan de lado O para abajo Eso no importa No va a afectar En nada El sistema Porque el sistema Es Es un sistema Redondo Simétrico Pósfer Bueno En este día Les quiero decir A todos ustedes Que se sigan Suscribiendo A mi canal Denme likes Me gustan Apóyenme por favor Con sus Me gustan O no me gustan No hace diferencia Pero es importante Que me den Me gustan O likes Compartan Mis videos Síganse Suscribiendo A mi canal Mantengan La campanita Prendida Para que Cada nuevo video Reciban ustedes La notificación De el video Y acuérdense Que Jesucristo Les ama Juan 14 6 dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Hasta el próximo video Reparación De motores De jardinería Adiós Adiós